Radio Líder 90.1 FM Estéreo presenta Líder Noticias Orgato periodístico alternativo veraz y oportuno elaborado por un selecto equipo de entrevistas, colectualistas, reportajes, empleados especiales, correspondientes nacionales e internacionales con análisis de la actualidad. A partir de estos instantes usted será el propio protagonista de Líder Noticias. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Ocayama y toda nuestra provincia rural. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias. Hoy es miércoles 3 de octubre del 2018, año de diálogo y la reconciliación nacional. Iniciamos el programa con una entrevista. Tenemos aquí en cabina al conocidísimo Juan Papelito Cáceres Palmares, ya en Chancay. Muchísima gente lo conoce. Él es chancayano de nacimiento y está con nosotros porque él está postulando a la alcaldía del distrito de Chancay por la A, por Alianza para el Progreso. Está con nosotros don Juan Papelito Cáceres. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Agradecerte a ti, Lina, Carlos, Radio Líder, que me brinda la oportunidad de conversar con todos ustedes, sobre todo con la población que ojalá nos esté escuchando y así poder llegar a ellos de la mejor forma para poder dialogar y conversar con todos ellos en cualquier oportunidad que se nos presente y poder resolver la problemática que puedan tener ellos. Claro. Don Juan Papelito, en primer lugar, coméntenos cómo así usted se acepta participar en política, participar dentro de la campaña electoral. Bueno, esto, bueno, por una conversación que tuve con la señora Lina Pérez, en la cual hemos tenido varias reuniones y... Para convencerlo. Para convencerlo, de alguna manera, sí. Y, bueno, nunca he participado en política. Me interesa mucho el desarrollo en el desarrollo de los pueblos. La política creo que te ayuda para eso. Hay que trabajar mucho, hay que dialogar mucho. Queremos que nuestro pueblo crezca cada día más. Y esa fue la intención de todos nosotros. Ya recorriendo todos los asentamientos humanos, vemos las necesidades que tienen ellos. Y por ahí fue la oportunidad de representar aquí a nuestro partido de Alianza para el Progreso y tener la oportunidad de poder dirigirnos a ellos y tratar de construir de todo. Bueno, claro, ¿no? Y en el caso de usted, que ha asumido el liderazgo dentro de esta lista, ¿cómo se sintió en ese momento? Porque usted inicialmente, sabemos de quién es como el primer regidor, ¿no? Como teniente alcalde. Obviamente por este tema con el jurado es que asume el cargo de alcalde y empieza a liderar este grupo dentro de Alianza para el Progreso. Coméntanos cómo se sintió en ese momento. Bueno, sí, fue un baldazo de agua fría, digamos, para todos. No para mí, sino para todos los que componemos la plancha, ¿no? Y este, porque la señora Gina tiene sus allegados. Yo también tengo mis allegados y felizmente que no ha habido un distanciamiento entre nosotros porque seguimos trabajando de la mejor forma como si nadie hubiera pasado. Sí, pero me dio gusto de ella, ¿no? Que aceptó esa situación y, como usted señala, ¿no? No se ha enfrentado a usted, sino todo el contrario. Está apoyándolo. Estamos apoyando de la mejor forma todavía. Ahora, con más ahínco, con más fuerza, nos hemos comprometido porque ya somos gente, gente muy humilde, gente muy humilde que trabaja y trabaja en la chacra. O sea, gente es líder de su pueblo, que quiere sacar adelante todo. Tiene que sacar a sus niños, a sus jóvenes, a todos, a ellos darle una mejor vida. Y para eso nos hemos comprometido, para darle una mejor vida a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Claro, ¿no? Usted tiene varias propuestas en diferentes sectores, seguridad, salud, educación, el deporte. Entonces, háblenos un poquito sobre el tema de la seguridad, en cuanto a las visitas que ha tenido con la población. ¿Qué cosas es lo que usted espera atender en un evento del gobierno en lo que se respecta a seguridad? Bueno, con respecto a la seguridad tenemos que, primeramente, los asentamientos humanos están escasos de luz. ¿Y quiénes se atreven ahí a rondarlas a la gente para robarle, para, bueno, en las calles, en sus casas, por falta de luz? No hay luz y ¿cómo podemos poner cámaras, poner monitores y todas esas cosas para visibilizar? Primero tenemos que ponerle luz para poder, después ponerle las cámaras y ponerle, sobre todo, serenazgos, ampliar el serenazgo acá, coordinar bien con la policía, con el poder judicial, para que no suelte a los ladrones, porque ellos son la mata, la mata, la esencia, donde están corroborando por todo, no solamente aquí en Chacay, sino en todo el Perú. La seguridad está acabando con nuestra tranquilidad. Queremos tener tranquilidad en nuestros pueblos, tener veredas, buenas veredas, buenas pistas para que pueda deslizarse la gente sin ningún problema. Pero lo principal es la luz. Y ahora, queremos llegar a todos ellos a la juventud, a la juventud que termina sus estudios, que termina sus estudios y no puede ingresar a una universidad o a algún instituto. ¿Qué cosa hace esa gente? ¿Qué cosa hacen esos jóvenes? Las fiestas, drogadicción, alcoholismo. Entonces, hay que empezar a capacitar a esa gente, talleres vivenciales, talleres motivacionales, para que esos jóvenes no delinquen, porque esos son los primeros que van a hacer. El alcoholismo, la drogadicción, la fiesta, que por aquí, que por allá. No tener dinero. El padre a veces no tiene la capacidad necesaria, los recursos necesarios para que su hijo sigan estudiando. ¿Qué se dedican esos niños, esos jóvenes? A delinquir. Ahí tenemos que capacitar a esos niños en darles talleres vivenciales, movilacionales, recreación, deporte. Todo esto tenemos que darles para que ellos no delinquen y se hagan una vida mejor. Yo sé que es una persona muy involucrada en el deporte, en el fútbol. ¿Por qué cree que las autoridades no se interesan en trabajar ese tema o reforzar la práctica del deporte en los jóvenes? ¿Sabiendo usted, en carne propia, que eso te aleja de muchas cosas negativas de la sociedad? Creo que el municipio debe tener una partida muy importante para hacer todo lo que es regeneración deportiva. No solamente con niños y con jóvenes, con todos en general. Nuestro plan de gobierno en APP es para trabajar con todos. Con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los más discapacitados. Porque ellos necesitan también reforzar su autoestima, su cansancio que tienen, su estrés. Porque los médicos solamente recetan todo lo que es deporte para curar las algunas enfermedades. Y queremos meterlo en ese aspecto nosotros porque aquí, en la ciudad, yo he tenido la oportunidad de trabajar en la mayoría de los consejos, en los gobiernos que han habido. He tratado de apoyarlos y no le dan el apoyo necesario. Yo he venido a trabajar desde Lima acá. Este último año, el año pasado, que estuve trabajando en el gobierno del señor Juanelo, estuve trabajando dos meses. Teníamos... Yo fui a reforzar solamente el equipo que tenía Otorino Sartor, que es muy allegado mío, muy sumado colega. Hemos trabajado juntos, hemos estado en la selección juntos. Y fui a reforzar ese equipo. Tenía, cuando yo llegué, tenía 14 arqueros. Comenzamos a hacer los trabajos necesarios, a reforzar este, y llegamos a 47, 48 arqueros. Quisimos hacer la escuela de alto rendimiento acá, pero no tuvimos el apoyo necesario para que el consejo nos dé la ayuda necesaria. Tienen toda la logística, tienen todo, hasta el dinero tienen, pero nunca apoyaron. ¿Tú crees que le pudieron dar una camiseta a estos jóvenes? No, hay mucha gente incompetente que no hace lo que debe hacer para reactivar el deporte aquí en Chancay. No solamente en el fútbol. Hay vóligo, hay básquet, hay taekwondo, hay un montón de disciplinas. Atletismo, que atletismo ha sido una de las metas muy importantes que han salido a reforzar aquí en nuestro querido Chancay, y no le dieron la importancia necesaria para poder seguir fortaleciéndola. Tienen todas las facultades necesarias para hacer, y nosotros queremos implantar esto. En todas las disciplinas deportivas, igualdad para todo, igualdad para todo. Nadie es aquí más que uno, ni yo ni nadie más que uno. Todos somos iguales. Yo soy especialista en equidad de género, género y liderazgo. Para mí el maltrato de la violencia no va conmigo. No va conmigo porque yo he trabajado así desde mucho tiempo. He trabajado 11 años en la Universidad San Martín de Porres, y aquí creo que he hecho una labor ahí. Tengo las puertas abiertas para descubrir nuevos talentos aquí en Chancay, y poder llevarnos para allá. Interesante, ¿no? Ese trabajo también que se desarrolla al margen de la carrera y la trayectoria que usted tiene. Nos hablaba del tema de educación y deporte, ¿no? Y en el tema de salud, ¿qué es lo que usted tiene dentro de su plan de gobierno? Desde el plan de gobierno de nuestra salud queremos repotenciar el hospital de Chancay, la UCI, la Universidad de Cuidados Intensivos, porque hay mucha gente que hace colas. No se debe hacer cola para atender a un paciente porque los pacientes se mueren. Justamente hoy día se asintó mi niete Citra. Se asintó como a las 3 de la mañana, se cayó de la cama y tuvo un pequeño corte en la frente. Y, bueno, ha sido atendida. Felizmente la atendieron un poquito tarde, pero la atendieron bien. Pero eso tenemos que cuidar. Niños, los niños, son lo primordial de nuestro querido pueblo. Ahí lo tenemos que atender a mejores pediatras, mejores médicos. Repotenciar las postas médicas que hay, que están en mal estado. No tienen un control, no tienen un médico perenne, solamente tienen enfermeras. Queremos repotenciar esto. Los nutricionistas, para los niños y jóvenes jóvenes. La niña, que está acabando con mucha gente en el mundo. Queremos repotenciar todo esto para que tengan una buena atención y no estén haciendo tantas colas en los hospitales. Eso es lo principal para ellos. Claro, no son temas que usted conoce como parte de la vivencia aquí en nuestro distrito de Chancay. Don Juan Papelito Cáceres, coméntenos un poco sobre las visitas a las zonas rurales de Chancay. ¿Cómo ha sido ese trato para ustedes? ¿Esto es nuevo, considera? Mire, tenemos bastante acentuación. Tenemos que, hemos visto la necesidad de todos estos chicos jóvenes, adultos, que están peleando por sus tierras, que están peleando por no tener arena, por no tener tierra. Nosotros queremos pavimentar y las veredas, pavimentar las pistas, para que ellos no estén respirando arena en los subcantios de enfermedades alérgicas. Queremos sembrar áreas verdes, árboles, para que puedan respirar aire fresco. Tengan sus escaleras para que puedan subir a sus cerros. ¿Me entienden? Eso es muy importante para ellos. La convivencia, el agua, la luz, que la tiene que, el agua, que es el desagüe, que es prioridad para ellos, tenemos que tenerlo a toda su disposición. Por eso, dialogamos con ellos. Nosotros les abrimos las manos. Conversemos con ellos. Nosotros mismos con ellos vamos a resolver los problemas. No todos les vamos a ofrecer, porque tenemos que trabajar juntos para resolver los problemas que más aquejan ahí en todos los asentos humanos, que sus veredas, sus pistas, se están destruyendo solos. Solamente en campaña, así, destrozos, destrozos, y ahí muchas veces se queda sin terminar la construcción y se lo dejan para el próximo alcalde que pueda hacer. Imagínense, ¿no? Eso es entonces lo que pasa, un poco, caminando un poquito más del mercado de Chancay. Don Juan Papelito, coméntenos sobre su trayectoria. Coméntenos un poquito qué recuerdos tiene toda esa labor importante que ha ejercido en el fútbol peruano. Mire, yo he sido muy disciplinado, muy disciplinado toda mi vida. He trabajado, después de que me he retirado del club, he trabajado en muchas dependencias buenas. Pero yo he sido jugador de Alianza, jugador de la U, he jugado en Guaral. Ayer también he estado con Pedrito Ruiz ahí, apoyando a nuestro querido candidato de Alianza para el Progreso, Don Quique Balca. Ha tenido mucha participación, desearle la mejor soledad para él, como para todos nosotros, para nuestros queridos ciudadanos, que vamos a tener un excelente final acá. He sido, como le digo, seleccionado peruano. He jugado cuatro Copas Libertadores, con Alianza con la U y con Guaral. He estado en una Copa Sudamericana en el 75 cuando fui campeón. He estado en una Copa Mundial de Argentina 78, donde van los mejores jugadores del mundo. Como le digo, estoy muy agradecido por lo que soy en estos momentos. Soy una persona muy disciplinada, muy querida y muy asedma al deporte. Al deporte que tanto me ha gustado, pero no solamente en el fútbol. Estoy trabajando, he trabajado en el misterio de la mujer. He sido capacitado en todo lo que es equidad de género y género de liderazgo. Por eso es que les digo, para mí, igualdad para todos. Aquí no hay discriminación de nadie, ni por raza, ni por religión, ni por opción sexual, ni nada por el estilo. Aquí tratamos a todo el mundo de la misma forma. Aquí el que tengas un título, o el nombre de la nación, o que sea, o estés ocupando un cargo en una empresa. Para mí, el que es zapatero, el que es el vendedor de comida, el que nos da la limpieza de recoger la basura. A mí, todos son iguales. Todos los tratos de la misma forma. A nadie se le puede discriminar de ninguna clase de... Porque todos somos seres humanos, todos somos atraídos por un mismo Dios. Y queremos seguir trabajando de esta manera, para así poder levantarnos, poder crecer juntos, y poder desarrollarnos de la mejor manera juntos. Pero con el respeto, ¿no? Sobre todo. Eso es lo principal dentro de la sociedad. Por Dios, el respeto. Si no hay respeto, no hay disciplina, no hay nada, se crea la violencia. Y nosotros no debemos dividir en violencia, porque somos seres humanos que podemos cometer errores. Cometemos errores, pero no horrores. Porque aquí en estos gobiernos se han cometido demasiados horrores, que eso sí no es perdonarlo. Claro, ¿no? Y es importante ver que una persona que se dedica a dedicado su vida al deporte o al fútbol, también conoce muy bien la problemática de la localidad. Y en este caso usted, que está postulando a la alcaldía de nuestro distrito de Chancay. Don Juan Palmito Cáceres, coméntenos, ¿les correspondía hacer un mitin a ustedes de cierre de campaña? Mire, como le digo, nosotros no estamos en condiciones de realizar un mitin de cierre de campaña. ¿Por qué? Porque ha sido una campaña y ha sido una sorpresa mía estar conversando aquí con usted también como candidato a la alcaldía. Eso me ha caído de sorpresa a mí. Estamos, desde que hemos comenzado, estamos en austeridad. A nosotros nos están obsequiando los volantes, las pancartas. Hay algunos, hemos gastado, sí, ¿no? Pero es lo mínimo. ¿Qué vamos a gastar en un mitin, cuando un mitin te cuesta 3.000, 4.000, 5.000 soles? ¿Qué es lo que están haciendo estos candidatos en estos momentos? ¿A quién se lo van a cobrar? ¿A quién? ¿O están dependiendo de alguna empresa privada que le ha facilitado todas las cosas para que se hagan su propaganda durante muchos años? No, pues. ¿Eso se lo van a cobrar después? Háganse esa pregunta a nuestro querido ciudadano. ¿Eso se lo van a cobrar después? Pues, ojalá que no. Pero no creo, ¿ah? Ya se han comprometido con esa gente para después cobrarse. Claro. Y en todo caso, usted, o Alianza para el Progreso, no va a realizar un mitin. De repente, vamos a, no vamos a, no vamos a realizar un mitin, porque es muy caro, le digo. Están gastando en traer artistas, en traer mucha gente acá. Ah, tiene que ser moción de plata, armar un armado, un estrado, poner este, su, su cuadrafónico ahí para hacer bulla. Nosotros no necesitamos hacer bulla. Nosotros queremos llegar a la gente con diálogo. Queremos conversar con ellos. Le vamos a estirar las manos a ellos para que comparten con nosotros. Juntos, 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 vamos a realizar sus obras, sus obras. Vamos a trabajar juntos para hacer todo lo que ellos necesitan para que puedan vivir mejor. Nosotros, de repente, vamos a realizar un pasacalle, saludar a la gente, que la gente se entere que estamos vivos. Que la gente se entere que estamos vivos y que vamos a compenetrarnos con ellos y solucionar los problemas que tiene Chancay. Claro, ¿no? Al final ese es el, o debe ser el objetivo, ¿no? La solución de los problemas de nuestro distrito de Chancay, que no son pocos, son muchos. Claro, por eso mismo le digo yo a mis queridos ciudadanos, a mis queridos amigos, porque yo trato de amigos. Yo trato de amigos a todo el mundo. Y Chancay, Chancay es mi cuna, mi corazón, es todo lo que me ha dado, todo lo que soy. Es porque también yo nací en Chancay y vivo de aquí. Yo soy este huérfano de, que tenía 10 años. ¿En qué tiempo se involucró al fútbol? Bueno, desde que tenía 14 años jugaba aquí en el Municipal Chancay. 15 años. Estaba en tercer año y media. En tercer año y media ya jugué mi primera Copa Perú acá en Chancay. A los 15 años jugué mi primera Copa Perú. Y justamente vinieron unos emisarios de Lima. De Lima, a los 15 años. Y me dijeron, vámonos a Lima. Vámonos a Lima, dije yo. Dije, ¿qué es esto? ¡Qué bueno! Entonces, pues, yo no conocía, no había viajado nunca a Lima, ¿no? Vámonos a Lima, mi cero. Allá te vamos a dar estudios. Yo terminé mis estudios en el Melitón Carvajal. La gran unidad Melitón Carvajal en Nince. Y vivía en la urbanización Jardín en San Isidro. Tenía una casa, frente a la Escuela de Lapis, vivía en Aramburu. Tenía una casa donde tenía un sirviente, tenía quien me cocinara, todo. En ese tiempo Nicolini, Nicolini era el dueño del equipo de mi defensor Arica. Me acuerdo que en ese tiempo estaba Otorino Sartor, ya militaba allá en el defensor Arica. Y me llevaron para allá y tenía excelentes... Trato. Excelente trato. No, excelentes jugadores sobre todo. Ahí estaba, en ese tiempo estaba Julio Meléndez, Ramón Miflin. Bueno, son mayores que yo, ¿no? Y yo, todo chiquitito, todo flaquito, allí porque pesaba, ¿cuánto? 58 kilos, 60 kilos. Allí me llevaron y ahí es donde aprendí a qué. El entrenador, el Marco Calderón, en paz de cáncer, que se cayó en el foco. En paz de cáncer, el entrenador ahí. Y aprendí muchas cosas de él, ¿no? Aprendí lo que es la disciplina, lo que es trabajar honradamente, lo que es trabajar dignamente. Porque no solamente es robarle, por ejemplo, en el árbol deportivo se dice, no solamente es extraerle la cartera a una persona, es robarle las energías al compañero. Claro, que eso es muy importante, ¿no? Robarle las energías al compañero, es que tú tienes que correr a esa pelota y no vas a esa pelota es porque le estás robando las energías, me decía el señor Marco Calderón. Desde ahí dije, pucha, qué buena, qué buena idea. Es una idea, por eso robar es... Hay muchas cosas, muchas cosas que no debemos hacer. Y eso es lo que debemos ser todos, honrados, dignos, para el trabajo en la empresa que estés, porque ahí siempre te van a abrir las puertas abiertas, vas a tener las puertas abiertas para que puedas trabajar tú. Claro, ¿no? ¿Y en qué año dejó el fútbol usted? Bueno, ya dejó el fútbol ya después de muchos años, ya cuando tenía 45 años, cuando recorría con tu papá Felipe, por aquí, por allá, con el dinámico, con la joya. Hemos estado recogidos, tú estabas chiquititas todavía, y te debes de acordar seguro. Tu papá siempre se acuerda de mí, de mi hermano negro, de Salvador Sarguelo, Torino Sartor, que está, no sé, el equipo, y recorriendo por aquí y por allá. Sí, ha sido más o menos ya cuando tenía cerca de 40 años, ¿no? Porque yo seguí jugando a fútbol amateur con el club de fútbol dinámico todavía, y hemos hecho un recorrido tremendo ya con 50 años. Imagínense, ¿no? Es importante, entonces, que la población, sobre todo los jóvenes, don Juan Papelito Cáceres, que conozcan, ¿no? Hay muchos adolescentes que quieren involucrarse en el fútbol, quieren estar en el arco, pero no saben, pues, que hay que ser disciplinados, hay que ser honestos dentro y fuera del campo, y esas son virtudes que pocas personas lo tienen. Creo que sí, es una recomendación muy amplia para estos niños y jóvenes que quieren aspirar a hacer el deporte. Para mí, el deporte, para mí tiene que ver, la salud, la educación y el deporte tienen que ir de la mano. Si no van de la mano, no podemos desarrollarnos de la mejor forma. Porque muchos creen que el técnico deportivo, como yo soy en este momento, cree que no sabe de administración, cree que no sabe de gerencia deportiva, nada, no cree. Pero cuando se estudia paratécnico, se estudia todo esto, gerencia deportiva, administración deportiva, psicología. Que la psicología, me estaba olvidando, es importante para que cada colegio tenga un psicólogo. Porque la psicología es el estudio de la mente. Hay mucha gente que tiene muchos problemas. La psicología te enseña el estudio de la mente, te enseña a cómo acomodar, realizar, mejorar. Te enseña a cubrir, a cubrir tus sueños, tus alegrías, tus tristezas, tus amarguras, tus triunfos, tus derrotas. La psicología te va a ayudar. Y eso es lo que tenemos que tener en los colegios. Psicólogos, psicólogos que te puedan ayudar y puedan resolver las problemáticas que tiene cada niño, cada joven, hasta cada adulto. Como yo te digo, yo soy una persona que está involucrada en el deporte muy importante, porque los niños se deben desarrollar de la mejor forma aplicando el deporte, pero sin dejar de estudiar, sin dejar de tener buena salud, porque la salud es lo más importante que debe tener el ser humano para poder desarrollarse de esta mejor forma. Efectivamente, ¿no? Bueno, don Juan Papelito Cáceres, muchísimas gracias por esta entrevista que usted nos ha concedido como candidato a la alcaldía del Distrito de Chancay por Alianza para el Progreso. ¿Algo más que usted quiera decirle a nuestros oyentes o al pueblo chancayano? Quiero decirle a mis queridos amigos, porque son mis amigos todos. Como les digo, yo trato a todo el mundo por igual. No solamente aquí en Chancay, sino en todo. Donde he estado trabajando, donde he asistido a ciertos compromisos, para mí todos son iguales. Nuestros queridos ciudadanos, las manos abiertas van a estar, de todos nosotros de los que componemos, Alianza por el Progreso. Queremos que este 7 de octubre marquen las 4A, las 4A de los partidos de Alianza por el Progreso, que quieren trabajar con ustedes, que quieren darle toda la confianza a ustedes. Las puertas del Consejo van a estar abiertas, para que puedan dialogar, para que puedan conversar con nosotros y llegar a un buen acuerdo, para que curan sus necesidades, para que curan todo lo que necesitan sus niños, sus jóvenes, sus adultos. Los más discapacitados, como te digo, todos ellos. Tengan la certeza y el compromiso que vamos a tener con todos ustedes, que se van a hacer realidades. Nosotros vivimos de realidades, de verdades, de nuestro aparato que componemos todo, que quiere trabajar honradamente, dignamente, y quiere darle todas las posibilidades que había mejor. Eso es, las 4A de nuestro partido, Alianza por el Progreso. Gracias a ustedes, Gina, gracias a Felipe, y que sigan progresando ustedes también. La felicidad del caso y la salud, y que sea todo bienvenido para bien. Muchísimas gracias. Hemos tenido acá la oportunidad de conversar con don Juan Papelito Cáceres Palomares, conocido arquero a nivel nacional, con una amplia trayectoria en el fútbol peruano, y está postulando a la alcaldía de nuestro distrito de Chancay, por Alianza para el Progreso. Adelante, estudio. Veterinaria Santo Domingo. Ya puedo pasar aquí. Sí.